Elena Mejía Buenas noches, comenzamos esta misión con una preocupante cifra En los últimos meses las autoridades han reportado cerca de 100 casos de personas que han sido quemadas con químicos o gasolina Claudia, en la actualidad este delito es tipificado como una lesión personal que para la representante Gloria Estela Díaz sigue siendo una condición demasiado leve considerando los graves daños que ocasiona Pues la periodista Paula Palacio habló con la primera mujer que fue víctima de este delito Ella era Rosalba Cañate hace 11 años Y esta es ahora Rosalba, una manicurista de 30 años, fue la primera víctima de un ataque con ácido que atendió el hospital Simón Bolívar en 2001 Desde ese año y hasta el momento, Rosalba ha sido sometida a 40 cirugías Durante esos 11 años, cada 3 días tiene que asistir a sus terapias A la fecha, por este lugar ha caminado 1.331 veces Rosalba sufrió quemaduras de tercer grado en su rostro, ocasionadas por ácido sulfúrico Los médicos dicen que quedó totalmente desfigurada Condición que ha acabado con su vida y literalmente la ha condenado a vivir escondida Esta mujer condenada para siempre no entiende por qué su agresor está en libertad Él echaron no más solo 4 años de cárcel, los cuales él pagó como año y pico Sí, él anda por ahí, quién sabe dónde allá Según la doctora Patricia Gutiérrez, coordinadora de la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar donde en 2011 se atendieron 6 casos como este El daño físico y psicológico para las víctimas es irremediable Siempre tenemos unas quemaduras de tercer grado Siempre son dirigidas al rostro Entonces vienen deformidades en las partes más nobles como los ojos, la nariz, la boca, el cuello, los pabellones auriculares y demás Así que a pesar de que se realice uno y otro procedimiento Pues no logramos el efecto que queremos y muchísimo menos dejarlas como ya esperan En la actualidad este tipo de agresión se ha convertido en la forma más común de ataque a las mujeres Razón por la cual en el Congreso de la República, la bancada que las representa Liderará un proyecto de ley para que personas como el esposo de Rosalba reciban un castigo ejemplar El proyecto de ley lo que busca es que se cree como un delito autónomo Que no permita el beneficio de la descarcelación, es decir, la casa por cárcel Que no permita que haya reducción de penas por buen comportamiento, por trabajo, por capacitación Que se eliminen todos los subrogados penales Rosalba, quien nunca volverá a ser como antes, solo espera recibir ayuda para continuar con su recuperación Y que en casos como el de ella, se castigue con mayor soberidad al agresor A los gastos de comienzo de año